En 1993, la ciudad de Las Vegas, conocida por su brillo, glamour y atracos de alto riesgo, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más audaces de la historia. Una joven con un futuro brillante cayó bajo el hechizo de un maestro manipulador y criminal profesional, y ambos lograron llevar a cabo un robo de camión blindado de tres millones y desaparecer sin dejar rastro, dejando atrás un enigma que desconcertó a las autoridades durante décadas. ¿Cómo lo hicieron y a dónde se fueron? Para obtener respuestas, sigue mirando, y sigue los giros y vueltas de una historia considerada uno de los atracos más audaces y misteriosos de la historia. La historia gira en torno a una chica de 21 años llamada Heather Tallchief. Heather nació en 1972 en Buffalo, Estados Unidos. Sus padres la tuvieron cuando eran adolescentes y aún estaban en la escuela secundaria. Eran personas con problemas de adicciones, por lo que su nacimiento fue el resultado de una relación inadecuada bajo la influencia de sustancias. Heather creció en un ambiente muy caótico. Sus padres solían invitar a sus amigos a beber juntos, siempre estaban peleando, y la policía acudía a su casa en diferentes ocasiones. La relación de sus padres no duró mucho, como era de esperarse, dado su nivel de madurez y falta de experiencia como padres. Eventualmente, se divorciaron y el padre se quedó con la custodia de Heather cuando aún era una niña pequeña. Crecer con su padre no fue mucho mejor, ya que continuó con su estilo de vida imprudente, descuidando las necesidades de Heather y exponiéndola a situaciones peligrosas. El padre de Heather incluso llevó a su nueva pareja a la casa porque no tenía otro lugar donde quedarse y le pidió que cuidara de su hija. Sin embargo, esta mujer mostró resentimiento hacia Heather. No la quería y siempre le decía que a nadie le importaba, que incluso su madre la había dejado con su padre irresponsable. En 1987, cuando Heather cumplió 16 años, se mudó a vivir con su madre en San Francisco, donde obtuvo un diploma de equivalencia general y se convirtió en asistente de enfermería certificada en una clínica. La mayoría de los pacientes de los que cuidaba tenían una enfermedad grave y estaban en sus 20 años, por lo que rápidamente se encariñó con ellos, al punto de sentirse profundamente afectada cuando alguno fallecía. Fue una experiencia difícil para ella, especialmente a su corta edad, además del trauma que había experimentado viviendo con su padre y su pareja. Heather quería escapar. No podía soportar todo ese dolor porque vio a personas morir frente a sus ojos en varias ocasiones. En ese momento, una compañera de trabajo le presentó sustancias ilícitas como una forma de sobrellevar la carga emocional de su trabajo. Heather al principio se mostró reacia, pero eventualmente cedió a la tentación, encontrando alivio temporal a sus abrumadoras emociones a través de ese consumo. Esta decisión eventualmente la llevaría a perder su trabajo y a caer más profundamente en un ciclo destructivo. El tiempo pasó y Heather continuaba sin trabajar, pasando la mayor parte de su tiempo en bares y discotecas. Un día, cuando estaba en uno de los bares de San Francisco, un hombre se le acercó y le preguntó si podía invitarle algo de beber, y Heather aceptó porque no tenía dinero para sus propias bebidas. Este hombre era Roberto Solés, un criminal profesional con un historial complejo y notorio. Sus actividades delictivas se remontan a la década de 1960, cuando estuvo involucrado en un intento fallido de robo a un camión blindado en San Francisco, durante el cual disparó y mató a un guardia de seguridad, lo que resultó en su condena por asesinato. Aunque fue sentenciado a cadena perpetua, Solés se transformó en un poeta aclamado, escribiendo bajo el alias de Ponto Ágila. Sus escritos ganaron atención y figuras notables en el mundo literario abogaron por su liberación. En 1991, después de pasar unos 23 años en prisión, Solés fue liberado. Heather y Solés siguieron conversando esa noche mientras bebían, y de repente, Solés le hizo a Heather una pregunta extraña. «¿Crees en el mal?», preguntó. Heather respondió. «Depende de si consideras que existe el bien». Luego, Solés invitó a Heather a su apartamento y le ofreció quedarse. Heather aceptó ir con Solés a su apartamento, y lo que encontró allí fue impactante. Solés tenía muchos objetos extraños en su casa, como una cabeza de cabra disecada y cartas de tarot en un altar. Heather se dio cuenta de que Solés estaba involucrado en alguna práctica espiritual oscura. Posteriormente, ella comentó que estaba muy metido en el misticismo ecléctico, pensamientos paganos y rituales relacionados con la magia. También encontró muchos libros sobre estos temas dispersos por su apartamento y algunos cuadernos donde escribía poesía. En ese momento, Heather estaba psicológicamente inestable y desconectada, experimentando una tormenta de emociones y pensamientos debido al vacío que sentía tras haber perdido su trabajo. No tenía rumbo ni estaba segura de qué dirección tomar en su vida, pero después de que Solés la introdujo en esos conceptos, sintió que había descubierto nuevas cosas sobre sí misma y encontró un sentido de propósito y dirección que antes no tenía. La presencia de Solés le brindó una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Eventualmente, Heather terminó mudándose con él poco después de conocerse. Por su parte, Solés la trataba como una reina y la hacía sentir valorada y apreciada. Con Solés, Heather se sentía tranquila y segura, sabiendo que había encontrado a alguien que realmente se preocupaba por su bienestar y felicidad, por lo que se enamoró rápidamente y profundamente. Agradecida por el nuevo amor y apoyo en su vida, Solés compensaba el amor y el afecto que Heather no había recibido de su familia. Aunque Heather conocía el pasado criminal de Solés, no le importaba estar con él, porque encontraba su estilo de vida caótico emocionante e impredecible. Disfrutaba la adrenalina de vivir al límite, sin saber nunca qué pasaría después. Por ejemplo, una noche la llamó y le pidió que estuviera lista para salir. Cuando ella le preguntó a dónde iban, él simplemente respondió, «Solo prepárate y lleva ropa». Solés la llevó a la parte trasera de un centro comercial y le pidió que se quedara en el auto con las llaves y se asegurara de que no le pasara nada al vehículo mientras él realizaba un robo. Robó una caja fuerte con alrededor de 30 mil dólares en su interior y un reloj Rolex de oro muy bonito. La naturaleza aventurera y audaz de Solés mantenía a Heather en constante alerta, haciendo que cada momento con él fuera una descarga de adrenalina. A pesar de los riesgos involucrados, no podía negar la emoción de ser parte de sus impredecibles escapadas. Solés, por naturaleza, estaba muy enfocado en acumular riqueza, pero no de la manera tradicional. Siempre intentaba dar grandes golpes haciendo cosas fuera de lo común, vendiendo objetos, jugando a las cartas, etc. Trabajar duro durante seis u ocho horas al día no era su estilo. Por esta razón, en el verano de 1993, Solés llevó a Heather a Las Vegas, donde planeaba dar un gran golpe. Cuando se instalaron en Las Vegas, Solés seguía hablando sobre sus rituales espirituales y prácticas que, según él, le traerían suerte y éxito en sus esfuerzos. E intentaba convencer a Heather de que esos rituales podrían manifestar todo el dinero que necesitarían. Dado que Heather carecía de un propósito espiritual, Solés siempre intentaba manipularla involucrándola en sus rituales. Luego, Solés insistió repetidamente en que Heather consiguiera un trabajo en Loomis, una empresa de manejo de efectivo que utilizaba una flota de aproximadamente 3,000 vehículos blindados para proporcionar transporte seguro de dinero y que regularmente movía millones de dólares entre los casinos de Las Vegas y los cajeros automáticos. Como se mencionó antes, Solés había estado involucrado en un intento fallido de robo a un camión blindado en 1969, donde disparó y mató a un guardia de un camión blindado llamado Lewis Dake. Este guardia también trabajaba para Loomis. Es decir, Solés quería robar la misma empresa por segunda vez, pero esta vez eligió usar a Heather como una infiltrada para ayudarle a llevar a cabo el atraco. Circus Circus es un casino donde los empleados solo toman lo necesario para rellenar las máquinas. mientras que el resto del dinero se guarda en una camioneta blindada con Heather. Además, Circus Circus es el único lugar donde los empleados son dejados en un punto y recogidos en una área completamente diferente. Los empleados son dejados en la entrada del sótano y recogidos en la entrada principal, al otro lado del casino. Ese día, los empleados se quedan dentro por mucho tiempo porque hay de seis a ocho cajeros automáticos en diferentes ubicaciones del casino que deben ser atendidos. Solace, después de escuchar todos estos detalles, le dijo a Heather que el atraco debería llevarse a cabo ese día, ya que los empleados se quedan adentro mucho tiempo, por lo que no se darían cuenta de su ausencia o no se alarmarían si Heather desapareciera. Probablemente asumirían que olvidó el lugar de recogida, como era usual en ella, y esto les daría más tiempo para ejecutar el plan sin ser detectados. Posteriormente, Solace rentó un garaje y lo hizo parecer una pequeña empresa que provee refuerzos de acero para camionetas blindadas, de manera que nadie sospecharía la presencia de una camioneta en ese lugar. Solace planeaba llevar la camioneta allí y desmantelarla. Sabía que la discreción era clave para robar el valioso contenido sin levantar sospechas. Unas dos semanas antes del día del robo, casi todo estaba listo para Solace. Él fijó la fecha para el primer viernes de octubre y preparó el escondite de la camioneta tras el robo. Pero empezó a notar que Heather estaba confundida y ansiosa. Sin embargo, a estas alturas, Heather no tenía opción más que seguir las instrucciones de Solace, ya que él no aceptaría otra cosa, aun si ella dudaba. Solace comenzó a mostrarle a Heather extrañas cintas de hipnosis en VHS para ayudarla a ganar confianza y calmar sus nervios. Creía que las cintas ayudarían a Heather a superar sus miedos y le aseguró que todo saldría bien si seguía sus indicaciones. Solace también comenzó a convencerla de que el robo era su derecho, ya que su operación anterior le había quitado años de su vida, y que tenía derecho a vengarse y a obtener lo que merecía. Heather, profundamente enamorada de Solace, se convenció de que lo que hacían estaba justificado por amor, y empujó cualquier duda a un lado. Ambos empezaron a pensar en cómo gastarían el dinero, el atractivo de una vida lujosa nubló su juicio. Con todo casi listo, quedaba un detalle importante. Heather tendría que conducir la camioneta al garaje en menos de una hora, ya que una vez que los empleados notaran su ausencia, toda la policía de Las Vegas la estaría buscando. Solace decidió hacer algunos ensayos con Heather para asegurarse de que pudiera manejar la presión y el tiempo, y así familiarizarse más con la ruta y el proceso. Esto aumentaría las posibilidades de éxito. Después de cuatro meses de preparación, llegó el día del robo, el viernes 1 de octubre. Heather se levantó como cualquier otro día, se puso el uniforme y revisó por última vez la cinta VHS. Estaba tranquila y enfocada. Ese día, sus compañeros Scott Stewart y Steve Marshall notaron que llevaba zapatos más elegantes en lugar de sus botas de trabajo habituales, lo que levantó algunas sospechas. Le comentaron al gerente, pero éste no le dio importancia y la dejó continuar con su trabajo. Dado que era viernes, las máquinas del casino debían estar completamente abastecidas para el fin de semana, así que cargaron la camioneta con cuatro millones de dólares. Heather, al volante, dejó a sus compañeros en la parte trasera del casino Circus Circus para que rellenaran los cajeros automáticos. Llevaban aproximadamente un millón de dólares. El procedimiento habitual era que Heather moviera la camioneta a la entrada lateral para recogerlos más tarde. Pero en lugar de eso, se fue. Cuando Scott y Steve terminaron, fueron al punto de recogida, pero Heather no estaba allí. Asumieron que se había perdido o había tenido algún problema, pero no pudieron contactarla. Al no obtener respuesta, llamaron a la policía. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, vieron a Heather alejándose del casino con la camioneta. Se dieron cuenta de que había huido con tres millones de dólares. Mientras toda la policía de Las Vegas la buscaba, Heather ya había llegado al garaje donde Solas la esperaba. Allí, Solas cambió su actitud de apoyo amoroso a la de un líder que daba órdenes. Le pidió a Heather que se cambiara de ropa y le quitó el arma, ya que sabía que la policía podría estar buscándola. Solas había planeado que Heather se disfrazara de anciana en silla de ruedas para evitar ser detectada. Empacaron el dinero rápidamente y lo cargaron en el auto, trabajando en silencio y a toda velocidad. Después, Solas condujo hasta una oficina de correos, donde envió las cajas con el dinero a una ubicación segura. Mientras tanto, Heather intentaba ponerse lentes de contacto para cambiar su apariencia. Con todo listo, se dirigieron al aeropuerto, donde un jet privado los esperaba para llevarlos a Denver, Colorado. Mientras tanto, la policía seguía buscando pistas en Las Vegas, sin saber que Solas y Heather ya habían dejado el estado. El caso fue transferido al FBI, quienes asignaron al agente especial Job Dueck, conocido por su habilidad para rastrear fugitivos. Dos horas después del robo, el jet privado de Solas y Heather aterrizó en Denver. Bajaron del avión, se subieron a un coche que los esperaba y dejaron el aeropuerto de inmediato. Luego fueron al motel donde habían dejado algo de ropa una semana antes del robo. Se cambiaron rápidamente, asegurándose de no llamar la atención, y salieron del lugar lo más rápido posible. Por otro lado, los agentes del FBI se sentían frustrados por la falta de pistas en el caso, sin saber a dónde podrían haber ido Solas y Heather. Estaban tratando de recopilar cualquier información que pudiera llevarlos a los fugitivos antes de que desaparecieran por completo. El reloj corría, y la presión sobre los agentes del FBI aumentaba para encontrar a Solas y Heather antes de que se esfumaran. En ese momento, el agente Dasik sintió que debía hacer todo lo posible para aumentar las probabilidades de que alguien reconociera a los fugitivos, por lo que decidió emitir un llamamiento público para obtener información sobre Solas y Heather, con la esperanza de generar nuevas pistas que los ayudaran a capturarlos. Además, contactó a otras agencias, como estaciones de metro y autobuses. También acudió a la FAA en el aeropuerto internacional McCarran y revisó unos 1,800 vuelos, encontrando un jet privado que había despegado aproximadamente a la misma hora en que Solas y Heather desaparecieron. Inmediatamente, comenzó a investigar más a fondo, esperando que esta fuera la pista clave que necesitaba para localizar a los fugitivos. El agente Dasik, junto con otros agentes del FBI, se puso en contacto con el piloto del jet privado y le preguntó sobre Heather, ya que hasta ese momento no sabían nada de Solas. El piloto recordó a Heather y les dijo que estaba acompañada de otro hombre y que parecía una anciana con cabello gris que apenas podía moverse en su silla de ruedas. Los agentes ahora sabían que Heather, la chica de 21 años, se estaba disfrazando de anciana con una peluca gris. En ese momento, las fotos de Heather y el robo ocuparon los titulares en todo el país y se colocó en la lista de los más buscados del FBI. Después de que Solas y Heather salieron del motel, tomaron un taxi a la estación de tren, donde abordaron uno hacia San Luis y luego hacia Nueva Orleans. Heather fue a una tienda a comprar ropa y luego ambos se dirigieron a Miami. Dos días después del robo, Solas y Heather estaban en Miami y un taxi los llevó a un motel. En el camino, Heather escuchó al conductor decir, vaya, ustedes dos se salieron con la suya. Heather le contó a Solas lo que había escuchado y le pidió que se fueran de inmediato antes de ser capturados. Solas intentó calmarla, asegurándole que solo estaba siendo paranoica, pero ella seguía insistiendo en que había escuchado al conductor murmurar esas palabras. Sin embargo, Solas continuó tranquilizándola, asegurándole que estaban a salvo y que no había nada de qué preocuparse. Al día siguiente, Solas fue a recoger el dinero mientras Heather se quedaba en la habitación del motel. Unas horas más tarde, Solas regresó con todo el dinero que habían robado del camión blindado. Heather se sintió aliviada al ver a Solas regresar sano y salvo y con el dinero. Sacaron el dinero de las bolsas de plástico, lo apilaron, y ella se recostó sobre él, sintiendo una sensación de logro y alivio. Solas le sonrió, agradecido de haber llevado a cabo el robo con éxito sin problemas. Luego llenaron dos maletas grandes con el dinero y comenzaron a planificar su próximo movimiento para evitar ser capturados. Después de una intensa persecución y de estar en la mira del FBI durante varios meses, Heather y Solas lograron escapar a Sudamérica, donde comenzaron una nueva vida bajo identidades falsas. La enorme fortuna que habían amasado les permitió vivir con lujos, pero siempre con el temor de ser descubiertos. A pesar de las investigaciones, hasta el día de hoy, el FBI no ha logrado capturarlos y su paradero exacto sigue siendo un misterio. La leyenda de Heather y Solas se ha convertido en una de las historias más sorprendentes en el mundo del crimen organizado. Y aunque el tiempo ha pasado, muchos se siguen preguntando si algún día serán llevados ante la justicia. Será posible que después de tantos años el FBI finalmente cierre este caso? O seguirán Heather y Solas viviendo en las sombras, fuera del alcance de la ley? No olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Tu teoría podría ser la correcta.